Bienvenido a Natanael Cano, recién llegado de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás? Súper, cansado. ¿Qué te digo? Nada, Monterrey estuvo increíble, agradeció con toda la gente de Monterrey. Me respondió increíble la gente de México. Siempre cantan mis canciones, bro. Like crazy. Yo creo que nadie va a dejar de ir a un concierto mío nunca en la vida por cómo me reacciona en el momento. Yo te puedo decir, bro, esta gente no va a dejar de ir a verme, te lo juro. Sí, sí. Increíble. Bueno, llegas y estás ya por sacar tu próximo álbum que se llama Natakong. Y siento que este álbum llega en un punto de tu carrera donde estás explorando tu futuro, estás pisando escenarios nuevos, más grandes. ¿Qué significado tiene este álbum para ti en este punto de tu carrera? Importantísimo, bro. Me gusta este álbum, lo hice con el corazón, lo hice porque tenía que pasar, lo escribí porque ya estaba escrito, ¿me entiendes? Casi, casi. Así la veo yo siempre que hago música. Te digo, esta canción ya... Yo nomás vine a hacer lo que ya estaba hecho en algún momento. Claro, no. Siento que cuando tengo una canción, este disco lo tengo y te digo, este disco yo lo hice antes. Tenía que ser así como está la editada. Entonces, ¿qué te digo? En el momento este, tuve unos meses, seis, ocho meses ahí, súper malos. Fue cuando yo estaba haciendo este álbum y pues no estaba a gusto. Entonces, yo creo que por eso me nacía tanto hacer música. Este álbum es de muchas ganas y energía que traía yo. Y traigo, pero tengo que despertarlas. Ahorita están dormiditas, las quiero dejar así. Estamos trabajando bien en los conciertos. Vamos a sacar este álbum, vamos a hacer una gira. Entonces, ya como que no quiero meter mi mente tanto en ese mood, estudio, porque siempre tengo que estar destruido, ¿me entiendes? Entonces, como mi mente y mi mood está en estudio, I don't know, estoy crazy, pero yo no puedo estar así súper tranquilito y normal haciendo música y yo tengo que andar... ...improblemado. Me encanta porque este álbum... Bueno, a mis 20 fue un álbum de corridos, tumbados. Este es como que un balance perfecto entre el trap y los corridos. ¿Qué impacto tiene en ti esta dualidad, tanto como artísticamente y personalmente? Mucho. A veces me gusta hacer trap nomás. A veces me gusta hacer corridos nomás. A veces hago los dos, a veces no quiero ninguno. A veces no sé para dónde irme, pero nada. Comprobado está, ¿no? Los fanáticos piden corridos, piden corridos. Yo lo que hago trap es para expresar lo que en el momento quiero decir, ¿no? Porque en el trap se puede hablar mucho, decir lo que quieras en el corrido. Tienes que tener un tema, ¿sabes? En un trap puedes hablar de 20 temas. Bueno, no, en un corrido no. No hablo de un tema necesario. Ahí tengo muchos corridos. Brillo, Periquito, estos que van a salir aquí están buenísimos. Pero te digo, sí, es un problema. Yo creo que en algún momento me voy a quedar con los corridos nomás. Pero después puede que en una semana me despierten las ganas de hacer trap. Entonces ya te digo, pues voy a hacer los dos. I don't know. I like it. ¿Y cuál es la mentalidad o la actitud que le metes cuando estás grabando un trap a diferencia de cuando estás grabando un corrido? ¿Existe como esa diferencia en tu actitud, de hecho, cuando la estás grabando en un estudio? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Pero como mis corridos son trap, así, casi, casi lo que digo. Entonces siempre estoy así cantando un corrido enojado, un trap enojado. Normal, enojado. Siempre enojado. Si no estoy enojado, así como tengo que cantar y yo enojado y así. Mis expresiones enojadas. Y combino mi voz de niño con mi enojo, ¿sabes? Entonces, y es cuando saco mi voz. Pero si nomás saco mi voz de niño y no estoy enojado, no me gusta cómo va a sonar. Ok. ¿Y no? Entonces combino las dos cositas ahí. Mis canciones favoritas en el álbum son Free Nata y también Toronto. Platícanos un poco de cómo nacen esas canciones y en qué momento estabas en tu vida cuando las escribes. Yo estaba en la casa de Drake. Me invitaron para allá, Prim, una persona, un amigo de él. Y llegamos a una casa totalmente en Hyden Hills, aquí en Los Ángeles. Esa casa que estuve, esa en MTV, en los videos viejos, esa. Y yo ahí que, what? Y ya. Y, like, grabé en el estudio. Hicimos freestyle con el productor de Travis Scott. Estaba mi productor también, Crisos. Estaba todo mi equipo. Estaba Prim, que nadie habla español de ellos, ¿no? Pero les gustó la canción. Empecé a hacer freestyle y salió Toronto. Entonces, yo le puse Toronto porque todos ellos eran de Toronto, ¿me entiendes? Yo les dije, Toronto, let's do it. Like that. Se quedó Toronto porque estaba con Prim, que es de Toronto, porque estaba en la casa de Drake, que es de Toronto, si no me equivoco, ¿no? Toronto. Así nació Toronto. ¿Y Free Nata? Free Nata. Free Nata, yo lo hice. Mira, va a salir, va a salir cuando sale esto, no sé. Pero voy a sacar la canción de Brillo. El corrido de Brillo tiene video. Entonces, me fui a la República Dominicana a grabar Brillo. Y en esos momentos que estaba allá fue cuando empecé a escribir así, sin beat, esta canción. So, Free Nata no me gusta, pero va a salir número uno. Es la primera, con esa abres. Y yo le dije así como, no la pongas, bájala, ponla en la 6, 7, 8, donde quieras, que no sea la 1. Y ya, pero luego, ya dije, vamos a dejarla, está buenísima. A mis amigos les gusta, a la gente les gusta. Entonces, yo digo, ya, les gusta a todos menos a mí, no hay pedo, déjala. Sí. Cuéntame la historia de cómo un tatuaje que te hiciste inspiró el nombre de tu álbum. No tenía el nombre de Nata Kong. Me preguntaron como, hey, ¿de dónde lo sacaste? Y no me acordaba, pero ya me acordé. Estaba en la Ciudad de México, me hice este tatuaje del King Kong, de un chango. Y yo quería como, en el momento, yo dije, ¿qué me pongo? Me quiero rayar el cuello, ¿me entiendes? Porque ya tengo esto hace mucho. So, tenía mis dos laditos así descubiertos y no me gustaba. Y ya, en el momento, yo estaba en la Ciudad de México y me puse este King Kong. Y el tiempo fue que, ah, Nata Kong, porque estaba grabando en ese tiempo el disco. Nata Kong, pero sin querer. No es como que yo dije, ah, le voy a poner Nata Kong y me voy a rayar el Kong. Fue al revés, me rayé el Kong y lo puse Nata Kong. Ok. Super. Y yo creo que, yo me quiero quedar como el Nata Kong para toda la vida, ¿me entiendes? Me gusta. O sea, déjenmelo así, no me cambien ya. Tienes colaboraciones, pero una que me encantó, donde van a ver un lado diferente de Nata, que es una canción electrónica con Steve Aoki. ¿Cómo nace esa colaboración y cómo fue entrar a ese mundo? Con Steve Aoki. I love it. Steve Aoki estaba en su casa, me invitó a su casa en Las Vegas. Él es vecino de Dan Bilzerian. O sea, una locura. Su casa está increíble. Recorrí cada espacio de su casa, pero te lo juro, porque él es una persona que le gusta enseñarte, como mira, esto, esto, porque es pura historia, ¿no? Su casa es historia, es arte adentro. Entonces, estábamos en su playhouse, Aoki, Aoki Playhouse. Increíble, grabamos esta canción con un verso que yo ya tenía escrito hace demasiado tiempo atrás. Escribí estas barras así y yo dije, algún día las voy a usar. Terminé usándolas en la casa de Steve Aoki como tres años después. Y en el mismo momento que yo estaba en su estudio, en ese mismo momento, yo supe que aquí tengo que usar esta letra que escribí. Este es el día y la usé, la canción se hizo en 40 minutos. Y después de eso tuvimos que hacer otra de tan rápido que lo hicimos. O sea, que hasta hicimos esa canción e hicimos el video el mismo día. La mitad del video, pues. Oh, my God. Crazy. Y tú supiste como que tú ibas a hacer electrónica. O sea, nunca hubo como esa conversación de que, ay, a lo mejor hacemos un corrido, un trap con Steve. No, yo no me molesta, ¿sabes? No me molesta a mí como que, o sea, si me pusieran a grabar una bachata con el más duro de la bachata, yo no le dijeras un corrido, ¿me entiendes? O sea, yo respeto mucho eso y yo soy el más joven. Yo les digo, ok, vamos a hacer lo que tú haces, ¿me entiendes? O sea, no me esfuerzo ni esfuerzo. Como, ah, si vamos a un corrido todo el mundo, guau, guau, y que no suene bien. No, no, I can't do a lot of music. Corridos, electrónica, trap. Por eso me gusta pegarme mucho al estilo de las otras personas. Ok. Y dejo el corrido ahí en su esquinita, donde va, ¿me entiendes? Guardado. Sí. Como había mencionado al principio, regresas de Monterrey, donde cantaste en Pal Norte, y luego en unos días te vas a Coachella, que sería tu debut en ese festival en Indio California. ¿Qué significa para ti? ¿Y es algo que tú buscabas? Yo soy nuevo en Coachella, pues, para que me entiendas. Sí. Pero ya vi los artistas que están, es como que, no, pues, Coachella es lo más top que hay, y no hay otro, ¿me entiendes? Y emocionado, cansado. Sí. Pero les doy, tengo, renté una semana, una casa en Coachella, y voy a cantar una vez, dos, no más. So, esto no es trabajo, ¿me entiendes? Sí. Esto es, nos vamos a pasar increíble, yo creo. Sí. Este álbum, que sí, algo más que quisieras contar, me encantó lo que dijiste, ¿no? Que es dejar el Nata de 20 años y ya tienes 21, dejar ese tiempo atrás, ¿qué significa algo más que quisieras decir de Nata con? Es como la separación del Nata de 18, 17, que empezó al Nata de 21, ahorita que siento que ya está grande, que ya no puedo fingir ser un niño, ¿no? Porque nunca fui un niño, pero siempre fingí. Y ahorita soy así como más, ya no quiero hacer bobo, problemas, si me pega la canción, qué bueno, no quiero hacer problemas, pero si no pega, qué bueno, y si sí, me vale, pero es like, hago música porque me gusta y la saco porque me gusta y ya. Y ya para terminar, este álbum también es el primero que sale en tu disquera nueva, que es Los C. Los C. Yeah, súper importante eso. So, yo creo que si este disco tiene éxito, pues va a ser el más grande éxito que va a tener en mi vida hasta ahorita. Y, y, y qué, y que nada, súper contento de darles Nata conga a los fanáticos, yo sé que les va a gustar, trap, corrido, no quiero que estén comparando ni que digan sus cosas del trap, de los corridos, solo escúchenlo, disfrútenlo. Si les nace algo, qué bueno, si sienten algo, qué bueno. Si les da por hacer un corrido, un trap, háganlo, grabenlo, escriban. So, ahí, ahí, no sé. Y ya para terminar, obviamente la pregunta de los públicos que se hizo con Rancho Humilde, ¿cómo, en qué quedó esa situación? Ah, súper normal, eso pasa, eso pasa en todos lados, a veces termina peor que cómo terminó esto, ¿me entienden? Eso terminó bien, terminó el negocio, terminamos súper, ahorita estamos trabajando a gusto, que es lo que importa, ¿no? No tener presión, no tener jefes, so, súper chill, súper a gusto, contento y para seguir trabajando a la... Sí. Bueno, Nata, oye, muchísimas gracias, felicidades por tu álbum que te quedó increíble. Nata con, que sale el 7 de abril, ¿verdad? El 8. 8 de abril, 8 de abril. Y salimos el 8 de abril sin querer. El álbum pasado lo saqué en el cumpleaños de mi papá, no sé cuándo es. ¿En mayo? En mayo, sí. ¿Por qué te entrevistaron? Él ya sabe. So, fue en el cumpleaños de mi papá y este lo va a sacar en el cumpleaños de mi hermano. So, siempre me pasa eso, pero yo no lo elijo. Ahora sale 8 de abril para que estén pendientes ya casi en tres días, ¿no? Sí. Nata con, que sea lo que Dios quiera, su compita Nata aquí está haciéndolo de corazón. So, por eso le digo que los disfruten, que no pierdan el tiempo peleándose ni diciendo si el trapo de los corrios es mejor porque no me importa, bro. Es like, estamos haciendo música por gusto y se los estamos demostrando aquí en Nata con. Que es lo importante. Bueno, Nata, thank you so much. Muchas gracias. Ya.